Te invitamos a conocer Iruña Beleya, recorriendo las cicatrices de sus 3.000 años de historia. A caminar por la calzada Iter 34, Abastúrica-Vortígalam, la autopista del imperio que unía el norte de Hispania con la Galia y atravesaba la ciudad. Al pie de la calzada, un gran mercado público, el Maquelum, en el que se desarrollaba gran parte de la vida cotidiana de las personas que habitaban la ciudad. Lugar bullicioso y caótico, donde se podían encontrar productos traídos desde todas las provincias de Roma. El Maquelum, como eje del desarrollo urbano extramuros, es el auténtico símbolo del apogeo de esta ciudad romana allá por el siglo II de nuestra era y de la que aún queda mucho por descubrir. Ya en el siglo IV, con el imperio sometido a grandes tensiones políticas, la ciudad hubo de amurallarse apresuradamente, dando forma al ópidum de Iruña Beleya, encorsetando la ciudad y a sus cada vez menos habitantes, que acabaron por abandonar el enclave pocos siglos después. Cruzar por su monumental Puerta Sur y descubrir sus diferentes edificaciones, donde la elegante Domus de Pompeya Valentina destaca como fiel ejemplo de la vivienda de las clases pudientes romanas. Admirar los mosaicos de la Domus de los Rosetones y ver las cisternas que abastecieron de agua a las casas hasta el siglo V, lección de la avanzada ingeniería civil del Imperio Romano. Y las huellas en la calzada nos guiarán ante la cimentación de un templo de grandes dimensiones que, por su localización, debió de ser uno de los edificios sagrados más importantes de la ciudad. Ocultos por la vegetación, quedan atrás los restos del priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, asentado en la Edad Media sobre las ruinas romanas, último vestigio de poblamiento en Iruña Beleya. Y rastreando las huellas del pasado, llegaremos hasta el Espolón de Arquiz, una fortaleza natural sobre un risco protegido por el meandro que forma el río Zadorra, donde todo empezó con un grupo de caristios hace 3.000 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!